Yo soy Cristina Villegas Murillo, tengo 27 años de edad, crecí en Guadalajara, soy licenciada en la Administración y Dirección y soy empresaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La nueva Mexicana Universal Jalisco 2022, fuerte el aplauso. Y para eso Lupita Jones está en el escenario con nosotros para entregar la corona. Muchas felicidades chicas. Cristina Villegas, la nueva Mexicana Universal Jalisco. Así es y es así como concluimos este certamen con esta ganadora en esta ciudad, Ciudad Guzmán. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y señores y señoras, Jalisco tiene nueva reina. Ella, Cristina, por supuesto, Villegas nos representará en el Nacional de Mexicana Universal. Próximamente daremos a conocer más detalles. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de las redes sociales. María, muchísimas gracias. Un placer conducir contigo esta noche. Igualmente, Chávez. Qué gusto estar contigo. Gracias. Gracias a todos por sintonizarnos. Y fuerte el aplauso para Cristina Villegas.